Bienvenidos al espectáculo. Bienvenidos al fascinante mundo de la música grabada esta noche. Sintín el fin de yo me. Huespas. And cries. Estamos iniciando. Oh, in the man. It's all happening too fast. Besatamos todos. Listo y preparado. ¿Quién sería? ¿Cuándo fue todo esto? Ok. Bueno, pues ya estamos listos. Dos, 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 dos. Ey, ey, ey. Ajá. Estamos listos y preparados. Listos y preparados para esta noche. Señores y señoras. Bienvenidos al fascinante mundo de la música grabada. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, señores y señoras. Bienvenidos al fascinante mundo de la música grabada. En esta noche en vivo, en directo para ustedes. La participación de nuestros grandes amigos. En el ambiente de los sonidos. Esta noche sonidos. La presencia. Montar vuelo original. La participación. Winners. y la presencia de tu amigo de siempre sonido super bien mandale gracias primero a Dios y después a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este super concierto musical de hoy desde Tepito Discos Benji ya presente esta noche llegaron los orejones llegó toda la banda en esta gran ocasión bienvenidos al mundo fascinante de la música grabada los CSKF Cannabis Organization ya con nosotros esta noche queremos agradecer de antemano la presencia y la invitación que nos hicieron para estar en este bonito programa algún día moriremos y se hasta que nuestro corazón deje de latir somos ordineros por siempre es la morir con salud especial a toda la banda la organización PMF para los pequeños fantasmas chicas desmadrosas chicos de hoy para los chicos Arquidia el famosísimo Urbi y fecha la banda bienvenidos queremos saludar a la corporación SKF organización cannabis un saludo esencial para el rey de la fidelidad sonido Yengere y sonido Supertengue y somos como todo Peter otra cosa y la banda con las manos arriba el que no levanten las manos es porque no se baño bienvenidos esta noche a gusto felices de estar con ustedes primero empezamos a comenzar un día más de trabajo para todos y cada uno de ustedes gente nita que ya está deseosa de bailar a la manera de Supertengue esta noche claro que sí así que a partir de este momento a partir de este momento iniciamos claro que sí y nos vamos con algo rico algo sabroso esencialmente para toda la gente que está dentro y fuera de este bonito programa vamos a bailar una cumbia con ritmo una cumbia con sabor esencialmente para todos nuestros amigos y amigas vamos a bailar esta noche señores vamos a bailar esta noche señores vamos a bailar esta noche bienvenidos vamos a bailar sabrosos señores y nos dicen cumbia vale porque son los tocas buena música vamos a saludar a la niña de Estia Montalvo ellos son como tú son Peter otra cosa otra cosa otra cosa ¡Eso! ¡Venga para Omar Vega! Locución Montarbo DJ ¡Que siempre es súper deje! ¡Huepa! Escucha la radio con internet www.impactosolideral.com ¡Abas iniciando labores esta noche señores! ¡Ahí va! ¡Así iniciamos! ¡Abas iniciando esta noche señores! ¡Cómo dices! Para producciones y publicidades el fuente llegó a la organización Niños de la Caridad y Turbí de Tuna Hidalgo ¡Alla nos vemos el sábado de gloria en Tuna Hidalgo! ¡Ahí va! La gente de la Progresa Nacional Hola la banda de la Colonia Progar Organización PMF Chicas desmadrosas Pequitos Santasma Chicas es gay de Tacha Lavanda ¡Bienvenidos! ¡Huepa! 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 Saludos a Nayeli, a Gacobo, a Alexis Peña, forever, por siempre, en Superdenque ¡Huevaje! ¡Eso! ¡Avamos iniciando buenas noches! ¡Ya! ¡Sale! ¡Avamos iniciando! ¡Bienvenidos! ¡Esa noche! ¿Eres tú, Carlos? ¡Ándale, Pinocho! ¡Ahí va! ¡Llegó el pez de la Progreso Nacional esta noche! ¡Bienvenidos! bigot gi所有 nada más del Show Team 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 Gracias por ver el video